El presidente del Comité de Organización de los Juegos Olímpicos de Tokio, Yoshiro Mori, dimitió este viernes después de sus comentarios sexistas que provocaron indignación en Japón y en el extranjero la semana pasada. Pero las autoridades no han anunciado el nombre de su sucesor. Mi declaración inapropiada ha causado mucho caos. Deseo renunciar como presidente a partir de hoy, dijo Mori, de 83 años, en una reunión del Consejo Ejecutivo de Tokio convocada para tratar sus comentarios. La semana pasada, Mori, conocido por sus meteduras de pata verbales, declaró que las mujeres hablaban demasiado tiempo durante las reuniones de los consejos de administración, lo que consideraba molesto. Se excusó torpemente al día siguiente durante una rueda de prensa, excluyendo dimitido. Esto produjo una avalancha de críticas en Japón y en el extranjero. Deportistas, políticos y patrocinadores de los Juegos se quejaron, denunciando prácticas consideradas contrarias a la igualdad de sexos y a los valores del olimpismo. Mori afirmó este viernes que respeta a las mujeres y que había invitado a que dieran su opinión a las siete miembros de 35 del Consejo de Administración de Tokio 2020. El Comité Olímpico Internacional acabó juzgando esta semana las declaraciones de Mori como completamente inapropiadas, tras un primer tiempo en el que señaló que el caso estaba cerrado con las disculpas del dirigente. En un comunicado publicado este viernes, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bash, dijo respetar y comprender la decisión de Mori de partir, agradeciéndole el trabajo realizado desde su llegada en 2014 a la Casa de Tokio 2020. La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, que criticó las palabras de Mori, le rindió homenaje este viernes por todo el trabajo que había realizado. El presidente del Comité Internacional Paralímpico, Andrew Parsons, le agradeció sus servicios, añadiendo que la reciente polémica contribuye a una sociedad que pondrá el acento en la diversidad y en la inclusión. Mori sugirió el jueves que Saburo Kawabuchi, antiguo gran jefe del fútbol japonés, le sucedería. Pero esta propuesta, hecha fuera de un proceso formal de nominación, ha provocado sorpresa en el país porque Kawabuchi, de 84 años, tiene más edad que Mori. La manera en la que la candidatura de Kawabuchi fue anunciada por Mori muestra la cultura de poder muy masculina de Japón, señaló Kazuko Fukuda, militante de los derechos de la mujer, preguntada por la AFP. Mori, de 8000 años, la habituación ha realizado el compromiso. Muy bien. La manera de hacer, en fin, que la leancia sonrisa de las carreras. Seguire por Mori, el referente de el compromiso. Así que hemos logrado el proyecto de la Universidad de Tokio Limpiado.